Aseguran que Pumas tuvo en agenda a Tati Castellanos hace algunos años. El delantero de Nueva York pudo haberse vestido de arroz azul en el año 2020. La MLS cada vez realiza mejores fichajes, teniendo cualquier cantidad de talento joven culminando su proceso de formación, esperando la oportunidad para saltar a un equipo importante del viejo continente. Uno de los principales goleadores del campeonato de la MLS es Valentín Castellanos, futbolista argentino de 23 años de edad que es el principal activo de Nueva York City, anotando 11 goles hasta ahora en la campaña. El Tati ha mostrado detalles importantes desde hace algunos años, por lo cual ahora ha sido relacionado con dos equipos de la Premier League, el Notting Forest y el Exunited, que estarían dispuestos a pagar una fuerte cantidad por sus servicios. Aquí lo interesante es que de acuerdo con el periodista Roberto Testas, Castellanos se interesó a Pumas en el 2020, cuando todavía pertenecía a Montevideo Torque. Al final, nuestro equipo se terminó haciendo con el fichaje de Juan Ignacio Dineno, y no concretó otra transferencia que habría resultado igualmente positiva. Cabe mencionar que Tati incluso ya se midió ante Pumas en la Leeds Club 2021. Ese partido terminó a favor de los Abreazules con marcador de 3 por 2 en los penaltis. Lo más curioso es que durante el tiempo regular del cotejo, el argentino la notumbe yo tanto a Julio González en el minuto 61.